Hola a todos, bienvenidos, continuando acá con el tutorial, habíamos realizado los dos frenos, ambas llantas y pues para ubicarlas tomamos acá objeto completo, tomamos acá las llantas completas, las ocultamos por supuesto, que estaban acá ubicadas en el medio, ocultamos una y podemos mover esta donde corresponde. De igual forma que vamos a hacer con la frontal y pues para ubicarlas mejor era crear un objeto nulo y meter todo lo que corresponde a la parte delantera dentro de ese objeto nulo y pues nombrarlo adecuadamente. Al igual que acá y pues eso es todo lo que debemos que hacer para ubicarlas mejor, para tenerlas mejor organizadas. Entonces, una vez realizado esto, pues vamos a trabajar con una nueva función. En Cinema 4D que son las capas, esto que vemos acá, capas, le vamos a dar un clic acá, le vamos a dar desanclado, ¿sí? Una vez desanclado le vamos a dar clic acá, mantenemos y arrastramos hacia acá, vamos a correrla para acá, arrastramos y la vamos a colocar acá. Cuando se coloque esto en blanco, cuando se coloque esto en blanco, soltamos allí, vamos a subir esto un poco, acá, ok. Le vamos a dar acá adentro clic derecho, nueva capa, se nos va a crear esta capa, a esta capa le vamos a dar doble clic, le vamos a colocar llantas, ¿sí? Ahora a esta llanta le voy a colocar acá, clic derecho, clic izquierdo, perdón, clic izquierdo, le doy a añadir a capa y le doy un clic acá. Ahora abro esto acá, abro todo esto, acá de esta forma, y me coloco acá, le doy un clic, mantengo y arrastro hacia abajo, hasta acá, para asignarle esa capa a todas estas. Ok, minimizo y hago lo mismo con esta, clic izquierdo, le doy llantas, acá le doy un clic y arrastro, este no, hasta aquí, este se la quito, eliminar de la capa. Ok, y aquí tengo estos dos objetos con esta, asignado a esta capa, y ahora si quiero solamente ver esos objetos le doy acá, me van a quedar solo esos objetos. Si quiero ocultarlos le doy acá, si no los quiero ver, si quiero ocultarlos en la renderización le doy acá, si quiero ocultarlos de acá, del panel de objetos le doy acá, si quiero bloquearlos, para que no se me vayan a, los vaya a borrar por error o algo así. Ok, y estas otras características las veremos más adelante. Entonces, vamos a ocultarlos acá, y vamos a hacer lo mismo con el carenado. Vamos a crear una nueva capa. Esta capa le vamos a poner carenado. Y el carenado le damos acá, clic izquierdo, le damos acá para carenado. Le damos acá. Y lo ocultamos, ok. Y vamos a crear esta pieza que ven acá, esta. Para ello pues vamos a utilizar una, una spline. En este caso vamos a usar esta viser, o como se llame, ya que permite combinar curvas y rectas. Ángulos, ángulos curvos y ángulos rectos. Entonces vamos a, le damos un clic acá. Ok. Y acá le vamos a dar un clic. Mantenemos el clic y movemos un poco. Para comenzar a darle la curva. Acá hacemos lo mismo. Un poco suave. Acá le damos solamente un clic. Acá le damos un clic. Y muevemos un poco para realizar la curva. Ok. Le damos acá solo un clic. En una parte recta. Le damos una pequeña curva. Acá le damos un poco más. Bien. Le damos acá. ok tenemos una pequeña curva bien vamos a ver este aca y le damos un clic aca bien, ahora este spline clic en atributos, le vamos a dar spline cerrada para que cierre aca y nos vamos a ubicar los puntos por si necesitamos reubicarlos le damos aca, si por casualidad nos queda un punto mal podemos usar rotar aca podemos usar escalado queremos hacer la curva mas pronunciada si por aca por aca va bien podemos mover tambien ok le vamos a revisar por aca le podemos hacer asi vamos a hacer mas mas definida esta esquina aca le podemos rotar si si le podemos el clic derecho crear punto podemos crear un punto aca si le podemos mover por aca vamos a ver por aca vamos a ver vamos a ver este por aca vamos a ver vamos a ver puede ser algo asi si 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 bien vamos a rotar este un poco un poco y lo bajamos un poco aca bien y ahora vamos a realizar otra aca ya que vemos que esto es hueco entonces tomamos de nuevo otra aca ya que have ya ya haremos aca com o ahora vamos a ver ya haremos aca Ok, vamos a dar otra acá Y la cerramos acá Bien, si necesitamos modificar alguno, pues Veremos desde acá Vamos a moverlo un poco hacia acá Bien Ok Como vemos acá, pues Tenemos ya el objeto definido Ahora lo que resta es crear acá un NURS Instrucción Pero antes de meterlo acá, vamos a darle Seleccionamos ambas, le damos conectar y eliminar Si Y luego si metemos este acá Bien Le daremos a este NURS instrucción Cero acá Ok Y le daremos acá Vamos a darle acá 0,3 Que fue el que usamos anteriormente Bien Bien Vamos a darle a mostrar Acá Le daremos Tapas Activaremos tapa con canto Acá Acá también Acá se lo bajaremos Acá el radio en 0,03 0,03 Ok Ok Y le daremos acá Delimitar Bien Vamos a aumentarle acá un poco Un poco Meantarle acá un poco Un poco Debo meterle acá un poco Un poco Debo meterle acá un poco Un poco Y le daremos a hacer un poco Ahora vamos a activar el Las llantas Le activamos acá Ok Tomaremos el Espline Para moverla déjenme ver acá el objeto completo y vamos a darle acá centrar malla, centrar ejes acá vemos como se centran los ejes en el objeto y acá el NURS, el NURS no lo hace entonces vamos a darle acá a este spline le damos malla, centrar ejes a le damos centrar padre y ahora ya el NURS también se centra bien entraremos hacia acá ahora vamos a realizar esta parte de acá vamos a darle estas horquillas las horquillas vamos a ocultar la llanta vamos a crear acá una nueva capa así, vamos a darle acá a estas dos acá le vamos a dar vamos a colocarle central entonces le colocan ahí le daremos acá clic de izquierdo, central o acá bien le daremos acá ocultamos y vamos a meter esta pieza que creamos esta es la más de mal el soporte de freno puede ser esto lo vamos a meter en la llanta delantera acá le vamos a asignar la capa de llantas acá bien ahora vamos a crear un un cilindro acá le vamos a bajar el radio acá le vamos a bajar la altura bien vamos a traer hacia acá vamos a darle rotar rotar acá y le vamos a dar le vamos a dar acá a 24 bien le vamos a desactivar este sistema de coordenadas le damos acá para que podamos trabajar con el en estos ejes así vamos a ubicarlo acá y vamos a bajarle un poco más el radio ponerle acá 1.6 le damos acá le daremos acá en tapas canto le bajaremos acá a 0.2 le daremos control le damos presionado control para copiar crearemos una copia y este cilindro le damos lo vamos a bajar hacia acá le vamos a bajar la altura vamos a colocar vamos a colocar por acá y le vamos a aumentar el radio aumentarle el radio acá a 2.5 bien y a este le vamos a aumentar el valor de el radio de canto a 0.5 para que se haga más redondeado bien y luego crearemos otra copia con control le damos acá le bajaremos la altura vamos a bajarla acá el radio se lo subiremos un poco 0.7 ok y las tapas se las volveremos a bajar a 3 nos va a quedar ahora vamos a crear un nulo el nulo también lo consiguen acá vamos a meter estos 3 si le vamos a dar acá eh mayor central ejes acá vamos a darle acá tenemos el nulo acá y lo vamos a mover déjame ver acá la simetría el tanque ok bien y activamos la llanta está muy bien vamos a moverlo a moverlo hacia acá que quede un poco por encima de esta pieza que creamos si y le daremos eh crearemos una simetría tenemos nulo una simetría si vemos como queda bien ahora vamos a ocultar estas 3 vamos a venirnos acá a la vista superior y vamos a crear la el el árbol triple que es donde se une el volante con unas hoquillas aparte que está acá que no la vemos para ello vamos a crear acá una spline de 4 lados si vamos a mover hacia acá vamos a moverlo acá y acá en A la bajamos hasta acá así y en B también lo bajamos hasta acá vamos un poco ok acá en diamante y le damos hacer editable y nos queda esta plane acá ahora le daremos acá en puntos vamos a tomar este punto y lo eliminamos si eliminamos acá tomamos acá herramienta rectangular tomamos estos dos puntos los subimos hasta acá bien ahora le vamos a dar clic derecho le damos acá bisel le damos clic y le damos hacia la derecha acá si tomamos el objeto completo para modificar le damos escalado le damos un clic hacia la derecha bien vamos a escalarlo un poco más acá le damos E para mover la bajamos un poco acá le damos puntos tomamos este le damos igualmente chamfer el bisel acá clic hacia la derecha hacia acá ahora vamos a crear los hoyos de acá le crearemos un spline círculo le bajaremos acá la radio vamos a moverla acá aumentamos el radio ok le damos control para crear una copia lo vemos por acá justo en medio creamos otra copia con control y la traemos para acá acá en medio acá hacemos editable estas tres y a las cuatro las conectamos y eliminar ahora le vamos a dar a esa spline un un nurus ca destrucción lo tenemos acá quitamos el movimiento acá le ponemos le subimos este Vamos a ver Creo que estoy probando algo acá Ok, al presionar AL Vamos a ponerle acá uno Si ven acá le damos clic y sube de un centímetro a un centímetro Si, y si presionamos AL y le damos sube decimales Ok Vamos a ponerle acá uno coma cinco Y le vamos a dar tapas Tapa con canto Tapa con canto Acá le damos cero punto uno Acá le damos cero punto uno Y le pondremos limitar Ahora vamos a moverla Le damos acá Vamos a centrar los ejes Le damos malla Centrar ejes A Y luego le vamos a dar Malla Centrar ejes ADRE Ok Acá le damos El objeto completo Bien Y lo vamos a subir Acá Lo vamos a rotar Lo vamos a rotar acá Hay que tener cuidado de no estar posicionado acá en la spline Porque si hacemos esto Mire Se nos deforma Ok Control Z Hay que estar posicionado acá en el NURS Lo venimos acá Vamos a dar rotar Lo ven acá Bien Y le vamos a dar mover Movemos hacia acá Y nos venimos acá a esta vista Ok Vemos que los hoyos son demasiado grandes Podemos seleccionar acá la spline Le damos acá a puntos Nos venimos a la vista Vamos a darle Acá puntos Le damos acá 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 lo podremos ver mejor Si La spline Seleccionamos los cuatro puntos De los lados Y le damos escalar Vamos a escalar acá Chequeamos más o menos Donde nos Nos parece bien Ok Y hacemos lo mismo con estas Vamos a escalar Bien Eso es lo bueno De no De mantener esto De no hacerlo editable Porque si lo hacemos editable Acá pues no podríamos hacer estas modificaciones Entonces Entonces hasta que No estemos seguros De que esté todo bien Pues no No procederemos a Avanzar con eso Ahora vamos a tomar Este Esta pieza Vamos a copiar Con control Hacia abajo Y esto Lo vamos a bajar Por aquí Si Vamos a tomar De De este nulo Vamos a tomar Este cilindro Vamos a presionar Control Lo vamos a traer Hacia acá Hacia arriba Acá Lo vamos a bajar Hasta acá Levaremos la altura A acá Ok Vamos a traerlo al medio Lo traemos acá Y le vamos a subir el radio Con AL Ok Ok Y le vamos a subir el radio Y le vamos a subir el radio Ok Y pues ahí quedó muy bien Bien amigos Hasta acá esta parte Como siempre Muchas gracias 90 suscriptores Pues Muy contento Y pues Continuaré Llevándole Tutoriales como este Y para que juntos Vayamos aprendiendo Bien Muchas gracias de nuevo Y nos vemos en la próxima Cuídense mucho Y hasta luego Bye Gracias por ver el video Gracias por ver el video.